¿Qué tal amigos? Venió un nuevo avance de la madrastra. Vamos a ver del capítulo 6. Veremos que para este próximo avance, Esteban se aprovechará de Marcia mientras ésta se desmayó. Éste se aprovechará de esta situación y la besará apasionadamente. También veremos que a Pablina le informan que hay un video que se filtró donde ella está teniendo relaciones. Y esto con Álvaro. Y Esteban la echará de su lado. Gracias por ver el video.